Y ahora le doy la palabra a su excelente Rafael Feliz García, ministro de la República Dominicana. En primer lugar, quiero agradecer la invitación y la oportunidad de formar parte de este debate de alto nivel, mejorando la transversalización de juventud en las políticas de prevención de crimen. La criminalidad tiene raíces estructurales y factores de riesgo, como las limitadas oportunidades en el acceso a la educación, a la salud, al empleo digno y de calidad, la desigualdad social, poca confiabilidad en el sistema de administración de justicia, la corrupción e impunidad. Para transversalizar a las juventudes en este flagelo, hay que visibilizar sus problemáticas diferenciadas. La transversalización debe impactar a los y las jóvenes a través de acciones políticas específicas de valorización y devalorización también en base a sus necesidades expectativas e identidades. Igualmente, la participación plena, equitativa y significativa de los jóvenes en la toma de decisiones, incluyendo aquellas relativas a la prevención del delito y la violencia, es elemental. Según datos oficiales de nuestra Oficina Nacional de Estadística, la población joven de la República Dominicana entre 15 a 35 años de edad representa un 35% de la población total, lo que significa que al igual que muchos países, la juventud dominicana representa el futuro y presente de la nación, lo que aumenta la necesidad de acciones concretas en materia de juventud, paz y seguridad para la prevención del delito. Definitivamente, para lograr este objetivo se necesita continuar mejorando la articulación interinstitucional y la cooperación entre países, superar el enfoque adultocentrista en el abordaje de temas de juventud, promover un enfoque positivo de la población joven, su participación como agentes de cambio y que todas las instituciones los tomen en cuenta en sus iniciativas y también en sus presupuestos. En términos de avances país, el programa de gobierno del presidente Luis Abinader contempla la política de seguridad ciudadana, cuyo objetivo busca construir comunidades pacíficas mediante acciones de disuasión y prevención para contrarrestar el crimen y la delincuencia. De ahí, se desprende el Plan Nacional de Convivencia Pacífica y Seguridad Ciudadana, un esfuerzo articulado para garantizar la seguridad ciudadana y que se respeten los derechos de todas las personas. Adicionalmente, el programa Policía Auxiliar recluta, capacita a jóvenes para reforzar la seguridad ciudadana en lugares públicos e integrarlos, además, en labores administrativas y preventivas en lugares de bajo riesgo. Por otro lado, desde el Ministerio de la Juventud hemos lanzado conjuntamente con el Consejo Nacional de Drogas de la República Dominicana y otras instituciones el programa Mi Barrio tiene talento, que busca reducir el consumo, abuso, distribución y tráfico de sustancias adictivas que contribuyen a la criminalidad. Promovemos la participación y los proyectos de vida de los y las jóvenes en articulación con instancias del sector público, privado, sociedad civil y también de agencias de cooperación de corte internacional. Participamos conjuntamente con otras instituciones de la Comisión de Cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y el Caribe, donde se contempla la prevención del crimen y violencia juvenil para enfrentar los factores de riesgos enfrentados por los jóvenes, sus familias y también en cada una de sus comunidades. Para finalizar, coincidimos con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de que la herramienta principal para lograr avances significativos en la prevención de la criminalidad y violencia está en enfrentar las causas y factores de riesgo, involucrando a todos los sectores de la sociedad en sentido general. Aunemos esfuerzos y caminemos juntos en torno a un mismo objetivo, una juventud con desarrollo sostenible y libre de violencia. Muchas gracias.